¡Déjame explicarte algo, cocodrilito! El Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, por los últimos 50 años, han estado gobernando y Puerto Rico va como el güey, atrás, más jodido cada vez, te guayate. Por eso le digo que hay que ser bien ignorante para pensar que alguien en la gobernación de Puerto Rico va a llevar a Puerto Rico a la independencia del comunismo de un día para otro. ¡Vamos a jugar a las cambiaditas! Soy un candidato del Partido de la Burbuja, el que solo lo mejor te empuja. Ahora yo quiero que tú me des. Y ahí mismo se cae encima. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que estás viendo aquí en nuestro canal, no dejes de suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y en el video de hoy, obvio, obvio que vamos a hablar del debate, pero por encima de todo quiero que ustedes en los comentarios escriban quién ganó el debate para ustedes y por qué. No pongan, mira, ganó fulano, ganó... No, no. ¿Por qué ustedes piensan, por qué usted piensa que ganó o Jennifer González o Jesús Manuel o Javier Jiménez o Dalmau? ¿Por qué usted cree que ganó? Yo voy a estar hablando un poco de lo que yo pienso, cuál fue la mentira más grande del debate y también voy a estar hablando de que ninguno de los candidatos puede garantizar, a pesar de que uno de ellos garantiza que tendría un gobierno libre de corrupción. Ningún candidato puede hacer eso. ¿Qué tú crees? Bueno, pues es sencillo. Quédate aquí. Ah, y antes de irte, vengo con el bochinche, el chisme, el bombazo de lo que está pasando en Venezuela con Nicolás Maduro, que está más loco que una cabra paranoico hasta más no poder. Ahora sí, quédate y no te vayas. Y empezamos por agradecer a todas estas personas que ven los videos. Gracias por estar aquí con nosotros, por ver los videos, por apoyarnos. Gracias por dejar sus comentarios. Gracias por compartirlo en las redes sociales. Compartirlo por WhatsApp. Como quiera que sea que lo compartan, muchas gracias. Y hay personas que en la parte de abajo, donde está el botón de like o share o me gusta y compartir, hay un botón adicional que dice gracias o dice thanks, en caso de que usted lo tenga en inglés. Y estas personas le dan ese botón y hacen una aportación al canal que nos ayuda con los costos de producir estos videos todos los días. Estas personas que queremos agradecer son metálicas, metálicas. Yo sabía que tú ibas a estar en crisis, oíte. Dice, por fin estuve rompiendo en frío, Javier, por no ver tus videos por culpa de David. David está caliente por irse, pero se le perdona. Javier, sigue, por favor, hablando inglés en los videos. Así aprendo y me río más porque lo dices chévere. Los quiero. Me encantó el tema. Muchas gracias, Metallica. Vamos a seguir haciendo videos para que ustedes disfruten. ¡Ay, Luli! Gracias, Metallica. María Virgen Santaella, te extrañé, mi amor. Y nosotros a ti también. Vamos a ver, espérate. María Virgen Santaella, pa, pa, pa. Y tenemos por aquí, Lizy, dice, ¿cómo están los políticos corruptos en todo el mundo? Lo siento, pero no se puede votar dos veces. La señora, porque tiene que comprobar el registro y así lo verifican como debe ser. Estoy muerta de la risa. Los que trabajan en la CEE, que es la Comisión Estatal de Elecciones, no tienen vergüenza. Se merecen que sean despedidos de su trabajo. Y te diré con mi experiencia trabajando con el gobierno, lo que tiene posiciones de expertos son los más altos imbéciles e inútiles. En eso estamos de acuerdo. Así es que funciona trabajar para el gobierno. Yo tuve la oportunidad de tener un buen trabajo y defendía a los compañeros de trabajo y le di su entrenamiento y los dejé bien preparados para que no se dejaran joder de la gerente y de los demás. No fue fácil, pero lo hice bien antes de mi despedida por enfermedad. Gracias por toda la educación que nos regala igualmente y todos los refranes. Gracias, Lizy. Un abrazo. Te quiero y me quedo corto. Te quiero como como si tuviese parido. Bueno. El vocero de hoy. Uy, Luli dice choque de promesas. Los candidatos a la gobernación exponen ante un escrutinio de los electores sus propuestas en temas de salud, vivienda, educación, economía, infraestructura y corrupción. Oye, vamos a primero yo decirle, verdad? Quien yo creo que ganó el debate y decirle. Digo y le voy a decir algo. Yo no estoy contento con quien yo creo que ganó el debate. No es que yo me alegro, pero la verdad es hija de Dios. Dicen que si un asesino ayuda a una viejita a cruzar la calle, el acto que hizo fue bueno, aunque él sea malo. Entonces tú puedes ser el mejor candidato, puede ser el peor candidato, puede ser honesto o puede ser un embustero de siete suelas. Pero si ganas el debate, ganas el debate. Entonces. Vamos primero. Bueno, vamos, vamos primero a decirle cuál es mi análisis. Ok. El debate en Puerto Rico tenía unas reglas. Ok. Y todos los debates tienen unas reglas. El tiempo que usted puede hablar, cuando usted puede contestar. Y dentro de las reglas estaba que si yo, por ejemplo, soy un candidato del partido de la burbuja, el que solo lo mejor te empuja. Y yo menciono a David y yo digo no, no, porque David no ha hecho nada durante sus años en el Senado. David tiene derecho a responderme por lo que yo dije. Ok. Y eso es una de las reglas de este debate. Estas reglas son aprobadas por los cuatro candidatos, en este caso por Dalmau, por Jennifer González, por Jesús Manuel y por Javier Jiménez. Y son aprobadas y dicen mira, si estamos de acuerdo, vamos para adelante. ¿Qué pasa? Durante la primera hora del debate, y me parece que hubo varios analistas que hablaron de esto, Jennifer González sabe que aunque a la gente no le guste, Dalmau representa una amenaza. No para ganarle, porque vamos, yo no creo que sea para ganarle, pero sí representa una amenaza en términos de hacer historia y llegar en una segunda posición en unas elecciones. Y Jesús Manuel, que es el candidato del Partido Popular, también sabe lo mismo. Ellos estuvieron la primera hora del debate en una tiraera constante. Jesús Manuel le tiraba a Jennifer, Jennifer le tiraba a Jesús Manuel. ¿Qué pasa? Cuando yo tomo un turno para hablar, si le tiro a Jesús Manuel, Jesús Manuel va a tener que, se le otorga un turno para contestarme a mí. Y al ellos estar eso, en ese swing, durante la mayor parte de la primera hora del debate, literalmente anulan, desaparecen lo que es a Dalmau y lo que es a Javier Jiménez. O sea, es como que están ahí, pero no están. Literalmente, si usted toma el tiempo, si usted tiene el debate grabado o lo consigue en algún sitio, toma el tiempo durante la primera hora de cuánto tiempo habló Dalmau, cuánto tiempo habló Javier Jiménez y mire cuánto tiempo habló Jennifer González y cuánto tiempo habló Jesús Manuel. Entonces, ahí usted ve que hubo una disparidad, fue totalmente disparejo a que fue injusto. No, no fue injusto. Tú sabes por qué no es injusto, porque todo el mundo estuvo de acuerdo a las reglas. Y yo creo que muy astutamente Jennifer González y Jesús Manuel asumieron esa postura para literalmente eclipsar. Ay María, qué lindo es la palabra. Eclipsar mediante un acto totalmente premeditado la presencia de Dalmau allí. También la de Javier Jiménez, pero más la de Dalmau. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente no se crean que van a un debate así como Pancho por su casa, como Cuso del Hijo de Sonia o como Charita. No, 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 no. Esto se ensaya, esto se estudia. Si tú tienes un minuto para hablar, esta gente practica. No es fácil. Entonces, Jennifer González, tenemos que decir que de todas las personas que estaban allí, es la mejor en ese juego. O sea, digamos que fuera baloncesto y que Jennifer González en la mejor jugando baloncesto, a lo mejor no sirve en más nada, pero en baloncesto es la mejor. Y debatiendo tiene más experiencia y es la mejor. Y demostró ser la mejor durante el debate. Ah, que yo no me siento muy feliz por eso. Claro que no. No, ¿por qué? Porque si tú llevas tomándote por 50 años una medicina y no te ha curado la enfermedad y tú sigues tomando la misma medicina, tú eres bruto. ¿Entiendes? O sea, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, por los últimos 50 años, han estado gobernando y Puerto Rico va como el juez para atrás. Más jodido cada vez. Pero la gente está dispuesto a apoyar las mismas personas que los han engañado. Y esa es la realidad. Y con el tema este del miedo, del comunismo, de que mira que va a ser como Venezuela, que ya usted sabe que yo he hablado bastante de eso aquí. Y cómo está totalmente imposibilitado Dalmau o Javier Jiménez de hacer que Puerto Rico sea independiente y menos en cuatro años. Porque si gobiernan cuatro años y gobiernan mal, tú lo sacas para el carajo y ya. Pero hay mucho traguez megma, asaltador de bragueta, olegario burriacón, imbécil, traguez megma que piensa, ¿verdad? Escalvacípel que piensa que eso puede ser posible. Pero yo les voy a demostrar hoy una vez más lo maniatado que está cualquier líder en Puerto Rico, incluyendo senadores, legisladores, gobernador, todo el mundo. Allí ellos no mandan. Entiendo lo que te digo y te lo voy a demostrar. Ahora, habiendo dicho esto, pienso que la gran favorecida en el debate fue Jennifer González, que en un segundo lugar estuvo Jesús Manuel y que en tercer lugar estuvo Dalmau. En la segunda hora fue muchísimo mejor para Dalmau, pero Jennifer siempre buscaba la manera de cerrar. Es como que, imagínense una pelea de boxeo y tú vas ganando todo el round, pero en los últimos diez segundos cuando se oye el tac-tac-tac ese, que faltan diez segundos para que toque la campana, yo vengo y tengo cuatro puños, lo que la gente recuerda son esos últimos diez segundos. Y dice, ah, Javier ganó el round. Entonces, lamentablemente, y por sorteo en este caso, Dalmau le tocaba siempre los primeros turnos, digo, la mayor parte de las veces, y eso es un sorteo que eso espera, suerte y verdad. Ahora bien, habiendo establecido mi opinión de que yo creo que, tanto usted puede opinar que Jesús Manuel ganó el debate como Jennifer, pero no podemos decir que Dalmau lo ganó, el debate. Yo no estoy diciendo que Dalmau sea mentiroso, que sea un mal administrador, que vaya a ser un mal gobernador y tampoco de Javier Jiménez, pero el debate como tal, lamentablemente, no salió victorioso. Ahora bien, yo voy a hablar de una sola mentira, porque me parece que dentro de todas las mentiras y las promesas ridículas estúpidas, mamalpaso, que dieron allí, la más grande de todas las mentiras fue esta, mira. La primera que fiscalizó a Luma fui yo. Sale allí Jennifer González diciendo que ella fue la primera que fiscalizó a Luma. Déjame explicarte algo, cocodrilito, pequeño saltamonte. Tú sabes lo que es la Junta de Control Fiscal. Yo creo que tú debes saber quién dice en qué se gasta dinero y en qué no se gasta, a dónde van los fondos, ya. ¿Quién aprobó la Junta o quién nombra a los miembros de la Junta? Ya el Congreso, el presidente de los Estados Unidos. En otras palabras, ni el gobernador, ni los representantes, ni los legisladores pueden aprobar un presupuesto para algo y si la Junta dice no, no va. ¿Ok? ¿Por qué? Porque igual que el gerente de un restaurante le puede decir al dueño, mira, yo tengo esta idea para hacer esto, si el dueño no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y esa es la mejor analogía. Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Puerto Rico es el dueño de Estados Unidos. Y el gobernador es un gerente. ¿Ok? Y los legisladores y los representantes y los senadores simplemente son empleados del gerente general. Y eso es lo que hay. ¿Entiendes? O trabajan, quizá no empleados, pero trabajan bajo el mandato del líder ejecutivo. Y eso es lo que hay, te guste o no. Entonces, si el Congreso y el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Pero más bien el Congreso, porque el presidente se murió hace como 10 años y él no lo sabe. Pero el Congreso de Estados Unidos es el que tiene el poder para poner y quitar la Junta, que toma al final las decisiones. ¿Y quién es la persona congresista dentro de lo que es el gobierno de Puerto Rico? Jennifer González. ¿Quién es la que va al Congreso? ¿Quién es la comisionada residente? Jennifer González. Y en cuatro años, bueno, en este caso, tres años que lleva Luma. ¿Cuántas veces ella alzó la voz ante el Congreso diciendo, mira, esta gente nos están clavando? ¿Entiendes? O genera, mira, esta gente nos están clavando. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces ella pidió que Luma y Genera presentaran al Congreso informes todos los meses de lo que hacían, cómo se usaba el dinero, qué pasaba? ¿Cuántas veces ella fue al Congreso para que le exigieran a Luma y a Genera cada vez que había un apagón? ¿Cuántas veces habían apagones? Mire, la única compañía en todo Estados Unidos que no presenta un informe de los apagones, por qué pasó, cuántas veces pasó, es Luma. Todas las demás compañías en Puerto Rico, digo, en Estados Unidos lo hacen. Jennifer pudo haber hecho eso y no lo hizo. Entonces ahora, como vamos para las elecciones, dice, no, la primera que fiscalizó a Luma fui yo. Está bien, cabrón. Además de que ella dijo que tenía un primo ahí que ella no conocía, pero que después dijo que lo conocía, sí. Y después dijo, bueno, a lo mejor lo conocía, pero entonces no sabía lo que hacía. Bueno, yo no sé lo que hacen todos mis primos, pero coño, tienes que verte, mira, te viste ambivalente, te guayate, como diría mi amigo Huisin, te pusiste triste, viste. Ok, habiendo dicho esto, quiero mostrarle nuevamente que ni Dalmao, ni Jennifer, ni Jesús Manuel, ni Javier Jiménez van a tener una autoridad absoluta en Puerto Rico. Mire que dice aquí hoy, deniega fondos para la descentralización. El director de la oficina IDEA reconoció la restricción retrasará los trabajos que tenían planificados en el Departamento de Educación. Escúchame, la Junta de Supervisión Fiscal denegó una petición del Departamento de Educación para tener acceso al presupuesto de 21 millones para la iniciativa de descentralización educativa y autonomía regional. Y en su lugar autorizó una transferencia de menos de 600 mil dólares para cubrir sueldos de empleados transitorios. En otras palabras, la Junta le dijo, eso no va. Ahora dime tú, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Explícame, deniega a fondo. ¿Quién tiene el poder? Digo, no, ¿cómo que te dé cuánto? ¿Cuántos millones? No, no, yo tengo 600 mil pesos para pagar un empleado transitorio. Porque aquí mando yo. Por eso le digo que hay que ser bien ignorante para pensar que alguien en la gobernación de Puerto Rico va a llevar a Puerto Rico a la independencia del comunismo de un día para otro. Primero, cuando usted lo compare con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, dígame, ¿cuál de esos países pertenecía a los Estados Unidos? ¿Cuál de esos países? ¿Verdad? ¿Estados Unidos era dueño de Venezuela? ¿Estados Unidos era dueño de Cuba? ¿Estados Unidos era dueño de Nicaragua? No. Ah, pues podían hacerlo. Esos eran repúblicas independientes que podían meter un dictador ahí, como ha pasado. Pero Puerto Rico no es el caso. ¿Está bien? Ok, entonces, antes de... Le voy a poner un videíto aquí que lo que me dio fue vergüenza ajena. David me lo envió. Miren, miren cómo y cuán preparados están los líderes, los servidores públicos de Puerto Rico, los líderes por los que tú votas, que están para servir y proteger tu país. Yo quiero que tú veas un ejemplo de cuán maravillosa es la preparación académica de los líderes que se supone que dirijan al país. Mire esto que lo presentó Saudi. Saudi, te envío un besote. Miren esto, le voy al play, le voy al play. Esto ustedes... Miren al flamante Jordi Navarro en este video. Escuchen, miren. La tierra de Borinquen donde he nacido yo. Este, la he escuchado un montón de veces. ¿Cómo se llama tu maestra de estudios sociales? Este, si yo fuera boricua, este... Jorge, te voy a salvar. Es un jardín florido de Mágico Primo. De Mágico Primo. Ajá. Esta. La borinquenia. La borinquenia. Es que acabo de infartar. No sabía ni el título, coño. Oye, estaba pensando en música de salsa, merengue. Y si te digo esta. Oh, say, can you see. Oh, this. El hino de Estados Unidos. Pero como dice, tampoco te la sabes, Georgi. Oye, dame la satisfacción. No, 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 dame la satisfacción. Que si no te sabe la de Puerto Rico, menos de... Por favor. Y después dice, oh, you say. Oh, you say, can you see. Eso es uno de los líderes políticos de mi país. ¿Tú sabes lo que es? Oye, ¿cómo carajo? A mí me va a decir la tierra de Borinquen donde he nacido yo. Y yo no voy a saber. Vamos, yo no tengo que ser político con tener una educación. ¿Ah? Y si le dicen un cielo siempre nítido. Se viste del dorcer. O sea, ahí se jode más. Ahí dice, espérate, espérate. Ahí. No sabía. Cuando le gritan la borinquenia, dice, ah, sí, sí. La borinquenia, la borinquenia. Y después el hino de Estados Unidos. ¿Qué es quien manda en Puerto Rico? Tampoco se lo sabe. Yo creo que a Yolgi le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Le dice Yolgi Navarro. Y lo miran serio y así le dicen, te voy a preguntar una vez más. ¿Tú estás seguro que tu nombre es Yolgi Navarro? Y se queda. Y ahí mismo se cae encima. Ay, 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 ay. Entonces. David, ¿cómo estamos de tiempo? Dame tiempo. Está bien. Esto es rapidito. Tengo un videíto que quiero que vean. Y termino con lo de Maduro. Porque lo de Maduro está en la madre. Miren este video. Donde se analiza, ¿verdad? Ahora, ¿qué gobernante, cuál de los candidatos va a garantizar un gobierno libre de corrupción? Este reportaje lo hizo la gente de Telemundo. Va a buscarlo aquí, espérate. Va a buscarlo. Yo diría que es un baile entre los dos. No hay manera si los dos no son corruptos. Te podrá acabar la corrupción. Que va a ser yo del cielo y la de y la cabe. ¿Usted puede garantizar que los candidatos a Proyecto de Unidad están libres de corrupción? Bueno, yo te puedo garantizar que todos pasaron por un proceso. No. Yo creo que nadie puede garantizar que cuando tú tienes una plantilla de mil personas, tengo más de mil candidatos, que no haya uno o dos que vengan con malas intenciones. Lo puedo garantizar. Como cuestión de hechos, no solamente de palabras, sino de acción. Ojalá pudiera garantizarle eso al pueblo de Puerto Rico. Por eso en el proceso de selección, el Comité del Partido Nuevo Procesista evaluó a todos los candidatos. El proyecto... Jennifer dice, ojalá le pudiera garantizar al pueblo de Puerto Rico. Entonces, lo que ella sí puede garantizar es que van a ver. Ay, Luli. Bueno. Cuando nosotros radicamos, nos sometimos a un escrutinio de planilla. El background check, que ese background check, que lo que le llaman, lo hacen muchas veces para tú entrar a las agencias federales. Estar libre de corrupción es imposible garantizarlo. Bueno, en el futuro tú no sabes qué puede pasar. Lo que sí yo lo puedo garantizar es que cometa un acto irregular bajo mí, supervisión va a tener consecuencias y yo no lo voy a tolerar. Fíjate que todos están de acuerdo que no pueden garantizar un gobierno libre de corrupción. Pero Dalmau dice, yo voy a garantizar un gobierno, yo te puedo garantizar y doy mi palabra. O sea, pongo mi cabeza en un picador. Dalmau, tú me caes bien, pero te guayaste. Te guayaste. ¿Tú sabes por qué? Porque la naturaleza del hombre es pecar. La naturaleza del hombre es fallar. Entonces tú no puedes garantizar que dentro de una plataforma de gobierno, aunque al momento de tú elegirlos y ponerlos en la plataforma, todos sean serios, todos sean honestos. ¿Cuánta gente buena, honesta y seria se ha descarrilado? ¿O se ha visto tentada por algo y se ha jodido? ¿O se le ha enfermado un hijo y se ha ido a robar? Entonces aquí Dalmau se guayó. Y yo le digo a ustedes, o sea, como yo digo una cosa, digo otra. Porque yo tengo que dar mi opinión al respecto. Yo pienso y yo les puedo decir, yo jamás podría garantizar. Yo puedo hablar por mí. Yo puedo decir que si yo tengo un corrupto y yo me entero, le voy a cortar el escroto. ¿Entiendes? El órgano reproductor masculino se lo voy a arrancar y se lo voy a echar a los cerdos cuando no hayan comido y lo voy a dejar amarrado para que él vea a los cerdos comiéndose el órgano. Eso sí lo puede decir. Utilizamos un sistema de asambleas donde los que aspiran a ocupar una candidatura pasan por el juicio de las personas que los conocen, que conocen sus ejecuciones. ¿Usted confía en ese proceso? Y yo confío en ese proceso. Pero además, Luis, lo determinante es si ocurriera un caso de corrupción bajo mi administración, la tolerancia es cero. Para cualquier persona que esté señalada por corrupción, que salga, no solamente de la papeleta, sino que también salga de la función pública. Lo hice cuando fui presidente de la Cámara, no voy a variar ahora. ¿Qué medidas profilácticas, qué salvaguarda usted diría que es la crucial aquí para evitar este tipo de casos? Número uno, el inversionismo político. En la medida en que esa es la semilla que se siembra para luego pasar factura y pedir favores y lograr contratos, hay que limitarlo al máximo. Y en segundo lugar, un criterio de mérito al momento de nombrar las personas que estarán en el gobierno. Estoy de acuerdo con Dalmahuay. Hay que eliminar el inversionismo político. La gente que da billete para los partidos, para ahora la verdad, cuando el partido se trepa al poder, decirle, ¿te acuerdas cuando yo te di? ¿Te acuerdas? Vamos a jugar a las cambiaditas. ¿Tú te acuerdas cuando yo te di? Ahora yo quiero que tú me dejas. Eso hay que eliminarlo. Ahí estoy de acuerdo con él. ¿Te fija? Una de cal y una de arena. Es decir que nosotros vamos a desarrollar unos mecanismos para evitar que le joven un peso al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué mecanismos? Háblenme de eso. ¿Qué alternativas? Porque mire que venimos hablando de corrupción y mire que en este cuatrienio ha habido casos de corrupción. Y una de las propuestas que estamos haciendo es que la oficina del inspector general, que fue una oficina que se creó en el 2018 como una capa adicional burocrática, esa oficina, los empleados que están ahí que eran de diferentes agencias gubernamentales, auditores de diferentes agencias gubernamentales, pasen a la oficina del contralor. Entonces, esos 100 nuevos auditores, más los auditores que tienen la oficina del contralor, más los auditores que estaban en diferentes agencias gubernamentales, los vamos a destacar en forma permanente en diferentes agencias de gobierno y en los diferentes municipios. De forma tal que esas auditorías sean en forma constante. Yo creo que es momento de una reingeniería de lo que es el aparato de corrupción. Mira, yo escucho a Javier Jiménez y yo tengo que decir que a mí me parece un tipo honesto, me parece un buen tipo del proyecto Dignidad, me parece un buen tipo, me parece que tiene las mejores intenciones, pero él no está acostumbrado a bailar con las cucarachas. Fíjense el debate, estuvo totalmente... Bueno, es que yo no sé quién lo preparó, el tiempo no le daba, porque eso es un tiempo en específico. O sea, entonces, ¿qué pasa? Como muchas personas entran con las mejores intenciones y de momento la cosa se jodió. Vamos a darle play. Mi plan es establecer la oficina anticorrupción y de ética pública, donde vamos a construir una entidad unificada y a eliminar toda esta burocracia de duplicidad de agencias que lo que hacen es hacer el mismo trabajo. Yo te diría que la principal herramienta para combatir la corrupción es precisamente darle una independencia investigativa a los fiscales y los jueces en su determinación de independencia judicial en casos de corrupción. En el Congreso, nosotros los congresistas tenemos que estar tomando cursos con regularidad de ética, de manejo de la oficina, de finanzas, de corrupción. Yo creo que ese tipo es el de prevención cuando te muestran... ¿Qué ya dijo? En el Congreso nosotros tenemos que tomar cursos. Entonces, si ella es la que está en el Congreso, ¿qué carajo hizo en el Congreso para sacar a Luma? Ejemplos concretos de qué cosas son actuaciones ilegales. Es bien distinto a solamente leer el estatuto de la ley. ¿Cuál sería la penalidad si la persona no toma los cursos? Es que tiene que ser compulsorio. Yo creo que parte de la nueva realidad que tenemos que trabajar es que, al igual que en el Congreso, son compulsorios. Tú no cumples, tú pagas multas, tú no cumples, puede llevarte una expulsión. Yo creo que hay que ser implacable con esto porque una de las crisis más grandes que tiene el gobierno de Puerto Rico y que tenemos que enfrentar los políticos de la nueva generación es la crisis de la desconfianza. Estoy de acuerdo. Y es una crisis que yo entiendo perfectamente y que el país tiene razón en tener una gran desconfianza. Y eso provoca que nosotros tengamos que ganarnos esa confianza. Y eso se logra con acciones. Este tipo, Jesús Manuel, es un tipo que viene de bien abajo. Pero bien abajo, que se ha hecho a pulmón y que también tiene buenas intenciones. El problema es que está rodeado de arpías. Gente, esto no está fácil. Yo le presenté aquí este video y le presenté esta información en cuanto a lo que está pasando en Puerto Rico. Me gustaría saber qué usted opina de quién ganó en el debate. Si usted opina que ganó Dalmago o que ganó Javier Jiménez o que ganó. Escríbalo. Y pues, escriba por qué usted cree que eso pasó. Ahora bien. Para terminar. Venezuela. Venga. Venga. Maduro. Mira. Maduro. You're almost running. O sea, está casi podrido de lo maduro que está. Caballo. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó al niño? Mayurito que me... Oye, Nicolás Maduro ha votado. Despidió a todos sus guardaespaldas que son más de 100. A todos. O sea, este tipo está tan paranoico y le estoy diciendo que el 11 de enero Maduro no va a estar ahí. Despidió a todos los guardaespaldas. Él está tan paranoico y no confía en ninguno. Y reemplazó a todos sus guardaespaldas que como digo son más de 100 tipos grandes. O sea, oye, venezolanos que han sido, que han estado al lado de este dictador asqueroso asesino de mierda y los reemplazó por soldados cubanos que están con él 24 horas. Si duerme en su casa, si duerme en uno de los bonkers, si duerme en el palacio residencial, si duerme, si camina para aquí, si camina para allá. Ahora, todos los que van a estar cuidándole la espalda a Maduro son cubanos, ¿ok? Son soldados cubanos. Está tan cagado y pensaba que alguno de sus guardaespaldas lo podía traicionar. Y oye, no se equivoca porque casi todos los militares de la Guardia Nacional Bolivariana se han dado cuenta de la injusticia y hay muchos que están ahí por presión pero que a la que vean un poquito se van a virar. Ahora bien, si tú piensas que Maduro votó la guardia espalda y ya, no, te equivocas. Votó a los cocineros, ¿verdad? Al chef. Votó a todos los que trabajaban en la cocina. Votó a todas las empleadas de limpieza. A todos los servidores y servidoras, los mayordomos y las mayordomas. Los votó a todos. O sea, Maduro tiene que haber votado a más de 250 personas. ¿Y tú sabes por qué? Porque él está tan paranoico y vamos, razones tiene para hacerlo si tiene el mundo en contra de él. Salvo a dos o tres escarbacípes que lo apoyan. Pero dice, esta gente me pueden envenenar, pueden echar plutonio en una taza de café o en un té, me puedo joder. La mucama, el que me trae el café, el que me... Incluso él piensa que las personas que le hacen la cama pueden tirar un polvo mágico ahí, una jodienda, como es el antra ese, antra, que eso, el que tiene, toca a eso se jode. Entonces, despidió a todo el mundo. Incluso él está actuando como actuaba Fidel Castro, que sus calzoncillos eran súper custodiados porque Fidel pensaba que lo podían envenenar por su jetaguardia o por su delantera. De hecho, Maduro piensa que Chávez murió envenenado por la CIA, un hombre que le da cáncer del colon. Él dice que fue que le pusieron algo en el calzoncillo y se le metió por el chiquito para arriba y eso le infectó ahí y le dio cáncer. O sea, que ahora Maduro, qué chévere debe ser vivir así, qué bien la está pasando Maduro, que ni los calzoncillos, o sea, los calzoncillos de Maduro altamente custodiados. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo me imagino que se pone uno y lo bota, no se sabe si los compra él, va a comprar, aquí no se sabe ni qué carajo, pero Maduro se ha rodeado ahora mismo de guardaespaldas cubanos, ha cambiado toda su emplomanía y esto es un indicio más de la paranoia que está viviendo Nicolás Maduro. Le queda muy poco a Nicolás. Nicolás tuviste break de irte y salir bien y gozar tus chavitos, pero ¿sabes qué? Tú te vas a joder. No,UCXD,